hoy tengo el gusto de presentar a Luis Alberto que nos trae un tema muy importante creo que encaja mucho en lo que acabamos de ver este hombre estuvo un año en ese lugar y Dios cuidó de él salvándolo de la muerte y siempre lo ha hecho en cada uno de nosotros nosotros somos testimonios de él y creo que usted que está siguiendo esta transmisión también es un testimonio de que Dios siempre cuida de nosotros así es de que le doy el espacio a Luis Alberto bienvenido a Vencedores y el tiempo es tuyo Gracias Harry, buenas noches compañeros buenos días a todos los que nos sintonizan por medio de la página de Vencedores y más adelante lo verán en la página de YouTube pues me lleno de emoción y me lleno de alegría el ver al pastor que fue rescatado de las garras del alcoholismo y las garras del enemigo el verlo a él pues me reflejaba mucho yo porque aproximadamente yo gracias a Dios que voy a ajustar un año de estar con Vencedores y cada día lo llevo más en el corazón y en las venas porque me he apasionado tanto de Vencedores y estoy muy feliz yo me recuerdo que cuando vine me identifico con muchos de las personas que ingresan porque yo venía con mi autoestima hasta abajo venía alejado de Dios yo venía peleado con Dios venía como dice una alabanza con mi vida hecha a pedazos pero aquí encontré la bendición a través de Vencedores y muchas veces nos alejamos de él pero él nunca se aleja de nosotros y quisiera empezar este tema que se llama Dios cuida de ti con un versículo de la Biblia para los que les gusta apuntar pueden apuntar lo encontramos en Isaías 41 10 y dice no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios no soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia entonces vemos que tenemos esperanzas para así como nosotros los que conocemos un poco de la palabra de Dios pero estamos alejados alejados de él así como el pastor no yo que él él sabía que 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 Dios estaba ahí pero en el propósito de él estaba a rescatarlo ese día y y vemos que por diferentes motivos nosotros nos alejamos de él puede ser que que no lo conocemos muchas personas no conocen a a Jesús solo lo podemos llegar a conocer por medio de su palabra leyendo su leyendo el libro de la vida y ahí tendremos intimidad con él o posiblemente llevamos una relación a medias con él verdad porque muchas veces vamos a a a a a escuchar la palabra nada más cuando hay una reunión de relevancia en la iglesia puede ser un matrimonio o puede ser otro motivo que nos inviten y esa es una relación a medias y en realidad no lo llegamos a conocer en su totalidad pero cuando nos nos desapartamos de él nos viene muchas dificultades por ejemplo si vemos en un vehículo el vehículo de un alcohólico como es es un vehículo raspado es un vehículo con sus accesorios quebrados con sus llantas los alambres y el tanque vacío ahí vemos pues de que estamos en en calamidad y y a aparte de eso también en nuestro trabajo tenemos repercusiones fuertes en el caso de las personas que tenemos un negocio propio vemos que no prospera el negocio y el negocio cada vez va más endeudado y y vemos que nos tiende la mano alguna persona pero es para quedarse con nuestro negocio o para dejarnos en la calle y pero eso todo eso viene a raíz del pecado porque un alcohólico no anda en sí y anda en muchos lugares donde no va a haber bendición sino al contrario va a haber maldición porque los lugares que uno visita los visita con la mente adormecida sin sin darse cuenta que lo uno lo único que uno logra es traer abajo la vida de uno y de quienes lo rodean es una vida llena de adulterio una vida llena de vivir como un caballo salvaje que hace lo que lo que lo que a él se le venga en su naturaleza ¿verdad? porque vivimos muertos en espíritu y y cuando no no andamos con con Dios pues no tenemos compromiso con él por lo tanto vivimos en tinieblas y vivimos siempre con problemas y créanme que cuando yo vine a vencedores mi pensamiento era que me iba a meter poquito nada más porque no quería compromiso yo decía es que me van a ver van a ver mis vecinos que yo estoy que yo soy un un alcohólico pero si ya lo sabía pero yo no me quería dar cuenta de tales cosas y pero es el enemigo sin duda que atacaba mi mente siempre me me ponía a pensar yo digo ahora que veo a los compañeros que se salen digo yo el enemigo le domina la mente así como lo quería hacer conmigo y pero tenemos que buscar de Dios conocer conocerle a él y tener una relación íntima con él y nosotros muchas veces decimos pero si Dios a nosotros nos ha abandonado yo en un momento de mi vida lo dije y y yo creo que el temperamento que yo tengo es muy muy dañino para mí mismo pero aquí lo he logrado controlar pues yo peleaba con Dios en un inicio porque yo me casé por la iglesia y yo dije yo necesito la bendición de Dios para que mi hogar sea bendecido pero pasó medio año un año año y medio dos años y mi esposa no quedaba embarazada y eso me frustró bastante yo me enojé con él y yo dije pero si yo todo lo hago bien contigo señor porque tú me abandonas y así pienso que le pasa a muchos de nosotros que estamos aquí porque nos alejamos porque queremos todo a conveniencia y capricho de nosotros pero el padre nuestro lo dice claramente hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo él nos está preparando para poder aceptar la voluntad de él y no los caprichos de nosotros porque muchas veces parecemos niños que porque no nos da un carro el que queremos o no nos da el trabajo que queremos nos alejamos de él pero él siempre está con los brazos abiertos así como nuestro robo lo vemos aquí atrás de mí está Jesús esperando a que lleguemos y que lo conozcamos porque al conocerle al conocerle en realidad vamos a a poder llevar una verdadera comunión y relación con él y aquí en Vencedores yo he aprendido a leer más mi Biblia yo sabía un poco de Biblia porque yo fui maestro de niños y pero en un tiempo que yo estuve bien bien en la con Dios pero yo me alejé me alejé por seis años cuando yo llegué a Vencedores tenía seis años de no poder regresar porque yo quería regresar pero no era el momento de Dios entonces llegó el momento y ahora experimento nuevas nuevas áreas en mi vida áreas que que me maravilla día con día el poder conocer más a Dios les doy la palabra Gary me gustaría que opinaran los muchachos y luego voy a continuar con el tema gracias Luis Alberto realmente el cuidado de Dios en nuestras vidas como les decía queda en evidencia con con Víctor Hernández él él compartía nos compartía ayer algo algo bien poderoso y quiero dejárselo en su corazón a veces creemos que es necesario hacer aquellas oraciones con palabras muy elocuentes aquellas oraciones tal vez de quince minutos media hora una hora pero este hombre el día un día antes o sea el día de viernes él le dice a Dios acuérdate de mí ahora que estoy en este lugar y no me abandones esa fue su oración y el día sábado por la noche la oración había tenido una respuesta a veces como dice Luis Alberto por el mismo alcoholismo por la misma drogadicción nos creemos indignos y les digo esto por experiencia propia yo me sentía indigno y creía que Dios me estaba castigando de esa forma por mi conducta y por eso yo no pedía no pedía nada no le pedía ayuda pero eso es una gran equivocación tenemos que pedirle la ayuda a él porque él cuida de nosotros este hombre lo escuchaba ayer las muchas veces que fue rescatado de la propia muerte y yo creo que usted que me está viendo a través de esta transmisión más de una ocasión se salvó de la misma muerte y no fue por suerte como yo lo decía antes sino es por el mismo cuidado de Dios en nuestras vidas ¿para qué? para un propósito ahora Víctor tiene un propósito ahora ya está empezando a volver a enseñar la Biblia ahora hay muchachos dentro del internado que le están poniendo atención porque el llamado no caduca ese no tiene fecha de finalización el llamado que Dios te hace te lo hace y este hombre fue rescatado para un propósito grande y cada uno de nosotros también ha sido rescatado para lo mismo desde que voy a darle la palabra a alguien que quiera opinar sobre cuánto Dios te ha cuidado puede abrir su micrófono y compartir porque sé estoy seguro que todos estamos muy conscientes que Dios siempre nos ha cuidado tenemos que poner esa vida y esa voluntad al cuidado de él adelante Carlos gracias Harry buenas noches a todos de verdad que cuando pensamos en este tema de los cuidados de Dios es un tema muy extenso muy grande yo siempre siempre he dicho esto cuando cuando tengo que compartir en algunos lugares la palabra y me gusta decirlo porque realmente muchas veces nos hemos convertido en mendigos del mundo yo le digo cánsese de mendigarle al mundo usted es un hijo de Dios y un hijo de Dios sabe y que lo sabe que Dios va a cuidar de él sin importar el momento las circunstancias donde se encuentre o como se encuentre y prueba de ello es es que nos ha tocado vivir muchas veces momentos de peligro momentos de riesgos momentos difíciles ¿verdad? y Dios nos ha guardado Dios ha estado al cuidado de nosotros siempre con con Harry en este tiempo de 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 pandemia hemos estado con muchas personas infectadas de COVID y Dios nos ha guardado y aquí estamos gracias a Dios pues seguimos acá de hablando de la grandeza y la misericordia del Señor Dios es un Dios de cuidados y y tenemos que estar conscientes de que aún cuando estemos alejados de él aún cuando decía Alberto me peleé con Dios es una palabra a veces muy a veces que la 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 tomamos y creemos que le vamos a ganar a Dios en una pelea ¿verdad? pero es imposible que podamos ganarle a Dios cuando nos peleamos con él a veces el pleito es con nosotros mismos que no podemos dominar nuestra naturaleza ¿verdad? pero los cuidados de Dios son grandes en todo lugar donde nos encontremos en todo sitio donde estemos él cuida de nosotros de nuestras familias de nuestros hijos Dios tiene cuidado de las cosas más sencillas las cosas más insignificantes Dios cuida de de que nosotros como hijos de él tengamos todo eso que necesitamos es más él dice que va a enviar ángeles para que nos guarden en todos nuestros caminos y él cumple su palabra porque él no es hombre para que mientan hijo de hombre para para que se arrepienta entonces cuando hablamos de los cuidados de Dios creo que todos tenemos un testimonio grande que compartir podríamos hacer libros completos de la vida de cada uno y poder escribir cada momento en el que hemos visto la mano misericordiosa de Dios guardándonos cuidándonos y estar hoy este día compartiendo de su grandeza de su gran amor pero yo creo que hay más que quieren compartir de este tema y una vez les repito cánsese de mendigarle al mundo usted es un hijo de Dios gracias gracias Carlos y por aquí estaba estaba Rodolfo que quería compartir adelante Rodolfo hola buenas noches bendiciones para todos hermanos la verdad es que el tema bien interesante y nos tiene sorprendidos esta esta maravilla que Dios hace a través de de vencedores con el pastor que encontramos y hemos tenido la oportunidad de platicar con él y de ver esto y hoy me preguntaba y platicábamos Dios ha cuidado de nosotros siempre a pesar de de andar en ese mundo y estar ahí sumidos sometidos al enemigo en el dolor en el sufrimiento el alcoholismo y las adicciones Dios siempre nos guardó decía el pastor todo lo que tuvo que vivir apuñalado le quisieron cortar la lengua en un punto a consecuencia de no sé qué pasaría tiene una operación en la lengua porque se la iban a cortar o sea el enemigo tratando de matarlo y destruirlo pero Dios siempre cuidando de él estoy impactado estoy sorprendido he vivido muchas etapas en mi vida de de recuperación de restauración conozco ese mundo el alcoholismo y las adicciones pero nunca había vivido algo tan maravilloso como lo que estamos viendo ahorita creo que el señor en su momento en este momento está y a través de nosotros recogiendo a su pueblo yendo por esas personas que que tienen el llamado que que tienen los privilegios pero que un día el enemigo se los quiso quitar y claro cuando yo hago un pequeño inventario de mi vida me doy cuenta de que también Dios cuidó de mí a pesar de de todos los los problemas y de las situaciones en que nos metimos a través de andar en ese mundo muchas veces me pregunté cómo es posible que estoy vivo o sea yo no tendría que estar vivo a raíz de tantos desórdenes cárceles hospitales accidentes y y si yo siempre cuido de mí eso me hace ver de que de que soy hijo y que Dios me ama y Dios me tiene aquí así como a todos los que estamos dentro de vencedores entonces me impactó el tema pues Alberto creo que que eso se trata verdad y que nos demos cuenta que hasta aquí Dios está cuidando a nosotros gracias hermano buenas noches gracias Rodolfo y si definitivamente todo este este mover de Dios porque es de Dios es bien impresionante por ejemplo les decía este hombre pastoreaba Henry años atrás en una iglesia y ahora se encuentran a través de 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 un evento como el del día sábado y el hombre rescatado y como Dios comienza a mover sus piezas por ejemplo comentábamos ayer Rodolfo viene y sin saberlo años después se reencuentra con Oscar Lemos el director de Mahanaim y y se identifican porque caminaron muchos años en ese mundo está también está Juan Revolorio gente que en un momento estuvo durante años en otros lugares sin imaginarse que un día a través de vencedores iban a encontrar es tan poderoso es tan sobrenatural no tiene una explicación humana para poder entender lo que Dios está haciendo lo que sí sabemos como dijo Rodolfo es que Dios está rescatando ese pueblo a ese remanente tan grande que estuvo durante muchos años mucho tiempo ahí y por eso a ti que estás viendo esta transmisión te decía lo que hizo este pastor solo clamó con una fue una petición no fue una oración una petición fue suficiente para que Dios escuchara tienes que abrir tu boca a ese hombre le iban a cortar la lengua porque sabía que al cortar darle a la lengua no iba a poder hablar no iba a poder clamar tú que tienes bien tu boca tus miembros tu lengua clámale a Dios y pídele que te saque de ese infierno del alcoholismo estoy completamente seguro que Dios también va a cuidar de ti antes de darle el espacio a Luis Alberto vamos a escuchar a Koki Sarti que está ahí porque él también el día sábado vivió una experiencia junto con vencedores y más lo que ha vivido en sus grupos buenas noches Koki bienvenido buenas noches hermano mucho gusto buenas noches a todos la verdad que me identifico con el tema verdad porque mi vida ha sido muy desordenada mi pasado fue muy muy fuerte todo lo que que viví por la drogadicción y el alcoholismo al extremo verdad pero siempre el enemigo lo hace creer a uno que es por sus fuerzas que uno se puede liberar de 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 un accidente uno puede ser el más chinche como decimos en la calle o ser el más grueso verdad pero no no es así es siempre la misericordia de Dios cubriéndolo a uno con su su manto divino verdad y para qué para que llevemos el mensaje los demás a las demás personas que están sufriendo yo desde que comenzó vencedores del hambre del río me identifiqué bastante porque ya estuve yo ahí ya sé que es estar ahí en una banqueta sé que es es estar pasar tres meses cuatro meses sin bañarse yo ahorita que viene la lluvia quitarse los calcetines y se quita uno de los calcetines y se va hasta la hasta la piel entonces fue algo que me impactó cuando comenzó todo esto y dije yo tengo que estar ahí y apoyar a esta a esta causa para mí ha sido de bendición porque son los son los 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 como se llama los reflejos que Dios me da para decirme seguí adelante seguí adelante que si se puede en estos tres años que llevo ya limpio para mí ha sido de bendición no ha sido fácil verdad hermanos porque no es fácil pero siempre hay que agarrarse de las manos de Dios y a los que nos están viendo en por la página de Facebook no sé qué estás pasando no sé qué cuál es tu situación si es droga si es alcoholismo o alguna otra cosa solo te digo que si hay una solución para tu vida y esa solución es Cristo Jesús solamente hermano pasen feliz noche gracias Coquin muchas gracias realmente exactamente para eso es que Dios cuidó de tu vida para que un día como hoy estuvieras diciendo estas palabras a las personas que tienen necesidad que si hay esperanza que si hay una solución que se llama Jesús y gracias por ser parte de ese gran equipo de profesores del hambre y del frío te motivamos a seguir siempre adelante Dios cuida de ti Dios cuida de mí ese es el tema de esta noche adelante Luis Alberto si solo para para profundizar un poquito en lo que dice Sarti que solo nosotros no podemos definitivamente tenemos que contar con ese poder el poder divino de Dios pero como vamos a adquirir ese poder ese espíritu santo en nuestros corazones y nuestras mentes pues es leyendo su santa palabra todos los días meditar de día y de noche y ahí lo vamos a empezar a conocer a llevar esa relación como cuando uno tiene su novia yo en mi caso la visitaba todos los días porque no quería que nadie me la quitara y hasta que logré la meta de casarme con ella y así veo yo la relación que tenemos que llevar con Jesús ¿verdad? cuidar de que nadie nos robe la bendición porque al final del camino vamos a obtener nuestra corona tenemos que mantenernos constantes en oración y eso un día a la vez porque todos tenemos nuestras luchas luchas diferentes yo le he preguntado a mis compañeros cuál es tu lucha y algunos me dicen fíjate que a mí me cuesta mucho a las mujeres le he preguntado a otro compañero y así me decían diferentes debilidades pero en Cristo Jesús somos más que vencedores por ejemplo en mi caso pues le doy gracias a Dios porque he ido moldeando mi carácter antes me gustaba maltratar en el tráfico y andar siempre a la carrera y hoy ya pues he vencido eso gracias a Dios pero aquí he aprendido que todo es un día a la vez hasta el no pecar es un día a la vez son si nos cuesta tanto el poder vencer alguna tentación pues pueden ser 12 horas como dice Harry ¿verdad? que que tal vez es muy fuerte la debilidad pero pero Dios tenemos que estar convencidos de que Dios nos va a poder dar esa fuerza que necesitamos y lo que es bien poderoso es la oración porque si no hay oración entonces no no podemos platicar con nuestro papá no podemos comunicar lo que nos afecta lo que necesitamos él ya sabe lo que necesitamos pero necesita que nosotros venzamos ese orgullo y le digamos que es lo que queremos y si él en sus planes divinos está darnoslo él nos los dará pero no nos tenemos que frustrar al momento de no recibir nuestros caprichos ¿verdad? como les decía anteriormente tenemos que estar convencidos de que todo lo que él nos da es para bienestar porque posiblemente yo le pida a nuestro señor que él me dé una abundancia económica pero si esa abundancia económica va a llegar a destruir mi hogar él prefiere darme poquito y que el plato de frijoles que nos comamos con mi familia sean con alegría y con gozo y esa es la verdadera riqueza porque muchas veces dejamos de beber para tener dinero o para para darnos ciertos lucros pero la verdadera bendición es tener paz en la casa paz con la esposa paz en el lugar donde vamos a trabajar paz con los amigos paz con la familia esa es una verdadera bendición de Dios y pero créanme aquí he experimentado yo un crecimiento bastante para mí pero Dios me ha ayudado porque el enemigo en un inicio me decía esos temas me dan pereza oírlos y ahora pues estoy tan enamorado de vencedores que miro el de mujeres miro el de jóvenes y no me pierdo gracias a Dios pues he visto los cambios en mi vida y he visto que Dios ha obrado en mí porque cuando vine a vencedores una gran deuda ya he ido saliendo de ella primero Dios este año salgo totalmente de ella y les cuento que yo andaba en camioneta cuando vine a vencedores y bendito Dios pues ya tengo mi vehículo otra vez y ahora veo pues los cambios con mis hijos los tratos ahora son más amorosos y pero son regalos que vienen al buscar de él pero al buscar de él tenemos muchas pero muchas bendiciones porque cuando yo estaba alejado de Dios él me hablaba me hablaba a través de de un versículo yo no me aburro de contárselos a ustedes ese versículo lo encontramos en Proverbios 6 18 y se los quiero leer dice el corazón que maquila pensamientos iniquos era cuando yo pensaba y mi corazón me indicaba que me tenía que ir a hacer daño irme a meter a lugares que no había bendición y dice los pies presurosos que para correr al mal entonces cuando yo iba directo a la cantina o a un lugar de destrucción se me venía a la mente ese versículo yo decía yo estoy maldiciendo mi camino pero me tenía tan atado el enemigo que no me importaba mi misma mamá me decía mi hijo ya te pusiste a pensar que el día que te moranza donde ver tu alma déjeme mamá le decía yo a mí no me importa yo estaba tan atado que nunca me imaginé pues de tener la libertad que tengo ahora y quiero decirles algo que he experimentado también cuando yo escuché una predicación una vez pero yo ese mensaje no lo comprendía y cuando uno no está en sintonía con Dios dice es que las personas que dan las predicaciones o sea en el radio o sea donde sea exageran y una vez escuché una predicación que decía que quedamos deshabilitados para pecar pero yo decía yo no puedo creer eso pero ahora lo lo he experimentado en carne propia porque ya he visto yo que ya nos servimos para pecar yo en lo personal lo he pensado y y lo he sentido que ya no sale nada bien cuando uno se vaya a regresar ya el Espíritu Santo lo regresa uno de de las orejas o no sé dónde lo regresa pero uno ya ya no puede ser el mismo pero todo eso se llega con el anhelo que uno tenga de buscarle con con la llenura del Espíritu Santo que gracias a Dios aquí en Vencedores yo he encontrado aquí tengo todo aquí tengo amigos que me hablan del alcoholismo tengo amigos que me hablan de Dios y es un complemento divino es un complemento divino porque enamorado de Dios pero débil pero ahora miro que todos mis amigos aquí hablamos el mismo el amor de Dios y alejarlos del alcoholismo le cedo la palabra Harry gracias Alberto y bien tenemos que poner nuestra vida en las manos nuestra voluntad en las manos de Dios cuando ponemos nuestra vida y nuestra voluntad las cosas cambian lo decía también Sar que ahí como durante tres años su vida ha ido cambiando pero pero ponemos nosotros solos no podemos decía Luis Alberto solo no hemos podido a veces hemos logrado alguna alguna algún tipo de sobriedad pero es muy precaria pero cuando ponemos nuestra vida y nuestra voluntad al cuidado de Dios las cosas cambian pero poner mi voluntad en las manos de él es la voluntad en todas las áreas de mi vida no solo la voluntad en los programas de vencedores no la voluntad en mi trabajo la voluntad con mi esposa y mis hijos en la relación sea la voluntad de Dios la voluntad de Dios dice la Biblia es agradable y perfecta y eso es algo que al hombre le cuesta mucho es un poco menos difícil para la mujer porque ella por naturaleza ya viene creada para seguir instrucciones de la cabeza del hogar que es el hombre pero nosotros los hombres a veces se nos complica poner nuestra voluntad en manos de alguien más porque por naturaleza siempre quisimos hacer lo que nosotros queríamos nadie nos mandaba nadie nos direccionaba y es por eso que esa parte a muchos nos cuesta pero cuando lo logramos hacer que es un día a la vez comenzamos a ver los resultados como bien lo compartía Luis Alberto pero vamos a ver